Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día miércoles 8 de junio de 2022. Comenzamos con el par EURUSD que cotiza 1,07 y la tendencia que se mantiene ligeramente bajista en el gráfico diario con, bueno, no ligeramente, es tendencia bajista, en verdad, muy marcada, pero cerca de ser vulnerada esta línea de tendencia que pasa por 1,0730 cuya superación va a tener objetivos en 1,0745, vamos a ver el gráfico de 4 horas, 1,0785 y 1,082025, en el gráfico de 4 horas se ve una tendencia ligeramente alcista con soportes ahora en 1,0655 y 1,0625, los mínimos que tocó el día 1 de junio con un FIBO que nos marca que el último movimiento alcista ya tuvo un 38.2% y un 50 aparece mucho más lejos en la zona de 1,0565. En cuanto a los indicadores apuntan con dirección mixta, momento a la baja, lo propio ACRCI, pero el estocástico parece darle algo de fuerza al euro de cara a las próximas horas. En cuanto a la libra esterlina cotiza 1,2588 ante el dólar y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas en un contexto lateral de estos últimos días con objetivos en 1,2610, luego 1,2660 y 1,2705. A la baja 1,2560 y 1,255 con una línea de tendencia bajista que enmarca este movimiento en esa dirección en el gráfico diario y cuyo punto de superación aparece en 1,2660. Volviendo al gráfico de 4 horas los indicadores apuntan todos los casos en dirección alcista para este día miércoles anticipando una ganancia adicional de la libra a la que obtuvo el día martes. En cuanto al dólar yen, cuando no, al alza 132,76, no deja nunca de caer el yen y mucho menos en estos días y todo indica que ahora va a superar la zona de 133, nivel que tocó momentáneamente el día martes a primera hora para buscar luego 133,40 y 133,80. A la baja 132,20, 131,65 y 131,20. En el medio aparece esta línea de tendencia que pasa ahora mismo por 131,70 pero muy lejos de nivel actual. Los indicadores con señales alcistas pero también con un nivel de sobrecompras muy marcado parecen anticipar una ganancia adicional del dólar ante el yen durante las próximas horas. En cuanto al dólar canadiense cotiza 1,2534 ante el dólar y una tendencia bajista de gráfico de 4 horas con soportes en 1,2490 y 1,2440. Al alza 1,26 y 1,2645 con indicadores que mantienen señales a la baja en todos los casos, sugiriendo una ganancia adicional del dólar del OCI, mejor dicho del LUNI, en este caso del dólar canadiense, ante el dólar durante las próximas horas, sobre todo el quiebre de la zona de 1,2490 y en el contexto de este hombro cabeza, hombro que tiene objetivo en la zona de 1,2440. Finalmente el dólar austriano cotiza 0,7224 ante el dólar es una tendencia que se refiere a la alza en el gráfico de 4 horas con objetivos en 0,7245 y 0,7280. La baja 0,7155 y 0,7110. Los indicadores apuntan en dirección alcista en todos los casos, sugiriendo una ganancia adicional de la moneda australiana. Esta vez sigue el OCI, pero la superación de 0,7280 podría ser lo que necesita la moneda australiana para crecer en muy buena forma durante las próximas horas. Señores, esta voz no da para más, ya se nota y son muchos los vídeos. Tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana jueves.